En la mejor FM, aquí no más, Ramses Vidente. ¿Verá retomar su carrera? Sí, regresa el señor de los cielos y yo, yo, Ramses Vidente, le mando a Rafael Amaya muy buena vibra y todas las personas de la estación, de que él es una persona que necesita buena vibra y que mandarle mucha luz, va a retomar su carrera, le va a estar yendo muy bien, pero que no me ande cantando en los antros ni nada de eso, alejado del alcohol. ¿Estás confirmando que regresará el señor de los cielos con Rafael Amaya? Sí, regresa el señor de los cielos porque recordemos que esta serie es el revive, él va a regresar con el señor de los cielos número 56, regresa porque es lo único que tiene Telemundo. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Rafael Amaya y estoy muy emocionado porque voy a salir en Malverde, el santo patrón, y si quieren saber más detalles, aquí lo pueden ver en la cuenta oficial de Malverde.